A ti, rey de reyes, a ti, soberano a ti, Quiero darte gloria, a ti, santo y puro Jesús, el amado eres tú, mi todo entrego a ti. A ti, mi vida entera te voy a entregar, Jesús, a ti, solamente te voy a adorar, Jesús, A ti, que con tus manos hiciste los cielos, y con tu voz creaste el universo, quiero adorarte a ti. A ti, que por amor moriste en una cruz, por mí, a ti, que aquel dolor quisiste soportar, por mí, A ti, que con tus manos sanas los enfermos, y con tu voz resucitas los muertos, quiero adorarte a ti. A ti, rey de reyes, a ti, soberano a ti, quiero darte gloria. A ti, santo y puro Jesús, el amado eres tú, mi todo entrego a ti. A ti, que por amor moriste en una cruz, por mí, a ti, que aquel dolor quisiste soportar, por mí, A ti, que con tus manos sanas los enfermos, y con tu voz resucitas los muertos, Dios, quiero adorarte a ti, Señor, a ti, que por amor moriste en una cruz, por mí, a ti, A ti, y aquel dolor quisiste soportar, por mí, a ti, que con tus manos sanas los enfermos, y con tu voz resucitas los muertos, Quiero adorarte a ti, Quiero adorarte a ti, Gracias.